Virgen de los Ángeles Una devoción particular Con Rafa Reyes Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal Hoy tenemos el increíble honor y el placer de presentarle a Rafa Reyes Muy buenas a todos Él reside en Wattorvega Un pueblo de la provincia de Granada En cuyo haber reside una devoción muy particular Que os vamos a presentar hoy Como es la que tenemos aquí en nuestra espalda Y que ustedes están viendo en este momento Y me gustaría preguntarte ¿Cómo fue la idea de tener un hainaje en tu propia casa? Pues la idea viene desde joven Porque yo siempre me ha encantado lo que es las cofradías La Semana Santa Y yo siempre soñaba con tener una Virgen en la casa Claro que en ese momento era muy joven No tenía mucha economía Hasta el momento que tuve trabajo Pude ahorrar Y dije Voy a tener el placer de darme De tener una imagen en la casa de la Virgen Y la he encargado a una esculta de Sevilla Y aquí la tengo Pues mira Y además es preciosa Yo cuando la vi en directo por primera vez Cuando me la enseñó hace poquísimo Antes de la entrevista Digo yo Madre mía Yo me quedé Estaseado porque digo Tal y como me contaba las cosas Y como me lo he contado Digo Cuando la vi en directo Digo me pareció una imagen Para mí preciosa Y además en ese momento No estaba vestida como ahora Porque estaba con una mantilla Pero a mí me encantó No, pero aún así Tenía en ese momento algo sencillo Pero para mí pues Sí Espectacular la verdad Y quería preguntarte ¿Cómo llego aquí? Uff Pues no te lo vas a poder ni creer ¿Sí? Yo no tengo coche Y las personas que yo conozco tampoco Entonces había que traerla de alguna manera Y se me ocurrió la idea De como no estaba lo que es De cuerpo entero Sino que estaba lo que es el busto O sea Puedo extraerla de alguna manera ¿Cómo? En una bolsa de compra De cualquier supermercado Traje la cabeza Y me la traje hasta en el autobús Porque es que no había otra manera de traerla Y es la verdad Pues bien Son cosas curiosas Sí, sí Y Vamos desde la escuela en Hunde Se llama La Virgen de los Ángeles Exactamente Virgen de los Ángeles Muy bonito nombre Sí Y quería preguntarte ¿Cómo decidiste ponerle ese nombre De Nuestra Señora de los Ángeles O Virgen de los Ángeles A esta imagen que tuviste? Pues lo estuve pensando mucho tiempo Porque Mientras que venía Pasaron unos meses Y en esos meses Tuve mucho tiempo para pensar Y yo pensé ¿Qué le puedo poner a la Virgen? Que sea un nombre de verdad Que me llene Y que sea algo Que no sea la primera cosa que piense Y como mi abuela Era la que me inculcó El que haría la Virgen En la Semana Santa Y todo lo relacionado con ella Pues dije Que uno más grande Que forma de Recordar a mi abuela Que ponerle su nombre Que a ella le dicen Angelita Su nombre Ángeles Y dije La Virgen de los Ángeles Por ella Y aquí por este Un cuadro de su abuela aquí Junto a la imagen Que es la que le da nombre A esta Virgen Preciosa historia Precioso origen del nombre Porque mira Es un nombre precioso Es divino En serio para mi Pocos nombres como ese Pocos nombres Y ahora que Quería preguntarte ¿Tú podías contarnos La particular Anécdota que tuviste Con la ventana Con la Virgen Con la Virgen en la ventana Pues mira Yo tenía la Virgen en la casa Y yo pensé En verdad solo la estoy disfrutando yo Porque te la tiene en la casa Y no la ve nadie Entonces yo dije ¿Qué manera puedo hacer Para que también la gente la vea? Y cogía la Virgen Y como yo tenía una ventana O sea yo vivía en un piso Donde la ventana daba A una calle Donde pasaba muchísima gente Pasaban coches Vamos que era un lugar de paso Y entonces dije La voy a poner la ventana un día Así como el que le dices Cualquier cosa La puse un día por poner Y al día siguiente Estaba lloviendo Que había debajo de la ventana Una pila de gente mirándola Entonces dije Venga En ese momento La puse así un poquito normalita Dije La voy a vestir un poquito mejor La vestí mejor La puse Y la gente me iba preguntando Cada vez que bajaba Oye la Virgen ¿De quién es la Virgen? ¿De la iglesia? ¿De quién es el propietario de la Virgen? Sí, sí, sí Nada Como vi yo que se estaba haciendo muy famosa Cogí La vestí del todo Le puse una luz LED A lo que era alrededor de la ventana Quité los cristales de la ventana Y ya estaba la Virgen ahí Que es que era la reina de la calle Vale Y entonces llegó el momento En el que yo Me asomaba a la ventana Y veía coches parados Un día había una familia Que estaba alejándola a la Virgen Y se convirtió En el pueblo de las Gavias Que era donde estaba esta Virgen En ese momento Pues en el sitio de paso Donde la gente iba a verla Porque no era muy normal Ver una Virgen en la ventana Ya ves ¿Cuándo se ha visto eso? Y fue una cosa muy curiosa A ver, ¿verdad? Pues ya ves Pues es una historia Curiosa Porque dices tú ¿Dónde se va a ver A alguien poniendo a una Virgen En su ventana Y que encima La gente No es que la critique Sino Que encima Le reje Se pare Y le llame la atención Es que es algo curioso Es algo Digno de comentar Y por eso quería Que no pasara Que se percibiera Esa anécdota Sí, sí Fue una cosa muy curiosa Y a la gente del pueblo Le encantó La verdad es que Es muy llamativo eso Yo no lo pude ver Eso en directo Porque yo no estaba Yo estaba aquí en Granada Y no Sí Pero tuvo que ser precioso Vivir en ese momento Muy bonito Y otra cosa que te voy a preguntar ¿Cómo fue la experiencia De vivir En los meses de la pandemia En 2020 Con la Virgen en casa? Pues en ese momento La Virgen Como te he dicho Estaba en la ventana La gente no podía salir del pueblo Le daban miedo a la iglesia Porque era una reunión de gente Que no se podía Entonces A la gente le encantó Porque Estaba la Virgen en la ventana Y podían salir a verla Y por eso fue por lo que se hizo Tan conocida Porque No iban a la iglesia Estaban rezando en la casa Vieron a la Virgen allí Y de buena primera Salía a la ventana Y te encontraba a la gente allí rezando Y fue pues increíble La verdad es que Son experiencias Anécdotas curiosas Originales Bueno Son cosas que no se suelen Intentar en la vida cotidiana De De más de la mitad de las personas Es que no Digo yo Y a él le pasó eso Digo Se tuvo La experiencia De tener una vida en su casa Y darla a conocer a la gente de la calle En la época Difíciles Sí Piensa tú Que era la época del COVID Que la gente estaba Con algo que le vino Que no sabía Lo que era No podían salir No podían entrar Y de buena primera Pasar por la calle Porque además Gente que lo mismo No pasaba por esa calle Nunca Pero como no podía salir De tu pueblo Pues te recorrías todo Entonces Toda la gente del pueblo Se enteró Toda la gente del pueblo Con la voz Y estaban allí Metidos Pues se podían juntar 20 personas Mirándola Es que lo iba a decir En la gavia En la gavia Y Que te iba a preguntar Y que pasó Como fue La experiencia Que pasó O como viviste En la A principios de 2021 En la época Del ejambre sísmico Que hubo en Granada Porque Os quiero recordar Que en Granada A principios de 2021 Hubo Una serie De terremotos Que vivió La ciudad Y la área Metropolitana Con muchos de ellos Muchos de los epicentros De los terremotos Que hubo En Santa Fe En los alrededores Que afectó A un Amplio número De pueblos Y de localidades Entre Granada Capital Santa Fe La Azubia Muchos pueblos De los alrededores De Granada Sufrieron Los terremotos Algunos de ellos De hasta 4 grados Superiores a 4 grados De la Cala Richter Y me gustaría que me contaras Cómo fue esa experiencia De vivir En aquellos momentos Los terremotos Que sucedieron En aquellos días De principios de 2021 Pues mira Yo estaba en la casa Estaba en ese momento Creo recordar En la cocina Haciendo algo de comer Y de buena primera Notamos un pedazo De temblos Que es que no era normal Entonces yo Que tenía la Virgen En la ventana Me acerqué a la Virgen No sé por qué Como una cosa así Instintiva Y yo la miraba Y es que la Virgen Era temblar Pero temblar Temblar Y de buena primera Pues eso Dio Primero uno Además piensa Que Santa Fe Está muy cerca De la Gabia Que está al lado Y se notó muchísimo Entonces Fue La Virgen Empezó a temblar Bueno paró Y ahí ya pensábamos Que no iba a volver A suceder Y al rato Todavía empieza a temblar En ese momento Estoy yo Con la Virgen Me asoma abajo Y estaba toda la gente abajo Por lo menos 20 o 30 personas Pidiendo por Dios Que es lo que está pasando Que ayudanos Que no haya más terremotos Y a mí me impactó muchísimo Paró Y otra vez Lo vieron a dar Porque eso fue Uno detrás de otro Sí Es que hubo una noche En la que hubo Tres terremotos concretamente De En torno a 4 grados En la escala de Richter Y Fue Hubo tres terremotos De eso De esa magnitud En torno a Menos de media hora O a más tiempo Un poco tiempo Y claro Eso asustó a la gente Y entonces En ese momento Nos dio tanto miedo La verdad Que todos los vecinos Nos bajamos abajo Salimos de la casa Por las escaleras No acuerdo yo De ir bajando Y estás temblando la casa Y dice yo Bajaba O miras para arriba Y decir por Dios Que es que yo creo Que es que se va a caer O le va a pasar algo Y nada Nos quedamos abajo Estuvimos los vecinos Mirándola Rezando Comentando Terminaron los terremotos Y ya Subí para arriba Pero fue una experiencia Pues Bastante diferente La verdad Y la Virgen estaba ahí En el momento No en la ventana La Virgen estaba ahí La ventana Yo la vi a la Virgen Yo la miraba Y era Temblaje Y decía En cualquier momento Se caen Es que yo que sé Que son cosas Encima teniendo Una Virgen ahí Y encima teniendo Una Virgen en la ventana Que no todo el mundo Tiene una Virgen En una ventana Ni en su casa Y en ese momento No se podía salir a la calle Porque estábamos Con lo del COVID Que no se podía salir a la calle Cierto Cierto Porque estábamos en alerta De que a partir De cierta hora No se podía salir O algo así Entonces es un toto Y mucha gente durmió En la calle Sí Y si es por último Quería preguntarte Y desde Que tienes la visión aquí ¿Qué has conseguido ¿Qué ha conseguido la imagen Durante todo este tiempo? Pues mira Lo más significativo Lo más importante Que ha conseguido la imagen Ha sido la corona que lleva Porque cuando Cierto Magnífica Sí Porque cuando yo Tenía la imagen de primera Pues tenía una corona Así que era marmalilla Que no era de febrería Porque es que no podía Para más Entonces empezó Con una corona Así normalita Y ahora tiene una corona buena Que está bastante bonita La verdad La verdad que sí Y otra de las cosas Que ha ido teniendo La Virgen A lo largo del tiempo A través de regalos De donativos Y sobre todo Muchas de las joyas De los broches De los pendientes Son de mi abuela Que también otra forma De recordarla es Poniéndosela La Virgen Que tanto la quería Es lo mejor Que puede hacer Y entonces Os lo enseño Aquí en cámara Pues tiene Todos estos broches Todos estos collares Ya digo que en parte Muchos son de mi abuela Y otros son regalos Que le han hecho Las personas que la siguen Pues Es una pero bien Su historia La de esta De noción particular Como la de Rafa Reyes Con Nuestra Señora De Los Ángeles Y La verdad es que Es una historia Muy original Y muy Aceptada A la vez Que lo ha hecho con gusto Porque Mira como lo ha presentado Sí Hay con un cuadro de su virgen Que es de su abuela Con la Virgen de atrás Con un nombre Vino de admirar Y con un origen Del nombre Maravilloso Porque Es un origen Del nombre Con historia Sí Y con recuerdo Porque Es la mejor manera Es como una manera durable De tenerla presente En su vida La verdad es que sí Y la verdad es que A mí me llena de orgullo De satisfacción De por lo menos Poder mostraros Este caso Este caso tan particular Y además Que no solo Se va a quedar En esta entrevista Sino que vamos a ir Contando más historias Porque no lo hemos contado todo Entonces Próximamente Vamos a contaros más historias Vamos a contaros más anécdotas De esta virgen Y Sobre todo Lo que vamos a enseñarla Lo que es Cómo la vestimos Cómo la preparamos La decoración Cómo se le hace el rostrillo Para que la gente Pues conozca Cómo se ha visto una imagen Cómo Porque es algo Que no se suele ver mucho Y queremos poder acercar La virgen a la gente Para que pueda ver Cómo se la viste Por ejemplo Exactamente Es mostrar A A A A A todos los que nos veis Detalles Y cosas Que no se suelen ver De manera habitual En En el mundo cofrade O en el mundo religioso ¿No? Como es Lo que acabas de decir Sí Así que Lo he dicho Que No sabía Quería darte la gracia Por haber venido Por haber Aceptado Realizar esta entrevista Y a mí Darte la gracia Por haberme la hecho Que eres un pedazo De profesional Y tenés un canal Que vale la pena ver Logar postproducciones Tenéis que seguirlo todo el mundo Que va a seguir subiendo Cosas de mi virgen Sí Vídeos donde él va De sus procesiones De sus cultos Y de todo Y es un canal muy interesante Muchas gracias Muchas gracias Lo mismo que digo De tu canal Porque este vídeo Esta entrevista Y todo lo que se va A ir publicando Sobre esta imagen Va a ir En su canal también Que es Rafa Reyes Y va Porque todos los vídeos De la imagen Se van a seguir Subiendo Rafa Reyes Y a ver Postproducciones Y No olviden suscribiros A los dos canales Eso tenéis que suscribiros Necesitamos que os suscribáis Y nos sigáis Para poder seguir viendo Esta imagen Más adelante Y otra de las cosas Que queremos deciros Es Todas las dudas Que tengáis Si queréis que hagamos Algún vídeo en concreto Exacto No sé Explicando algo De la virgen Que no sepáis O como se le pone la corona Lo que fuera Alguna cosa Que tengáis en mente Que hagamos de vídeo Claro Exactamente No se olvide Todo lo que queréis Preguntar Sobre la imagen Y todo lo que queréis Que os mostremos Pues no olvidéis Escribirlo En la caja de comentarios Que tenéis de abajo ¿Vale? Y suscribiros A los canales Rafa Reyes Y Garbos Producciones Un besito para todos Muchas gracias Y hasta el siguiente programa Trabajos Trabajos Gracias por ver el video